Ay, ay, amor, y traigo flores del camino Nos quedó así a la rolita, ¿verdad? Se nota que te traen de una jala Es que te digo, así es el amor de mi vida Está bien, así es Sale pues, compa Ay, no, estamos viendo entonces Ahora pues Nos formamos mañana, ¿no? Seguro que sí Sale, gracias Se va bien Sí, mamá, te estoy escuchando perfectamente Oye, te tengo que colgar porque acaba de llegar Sí, mamá, ya te entendí Hoy termino con el definitivo Sí, mamá, ya sé que me lo has dicho mil veces De verdad, hoy se termina totalmente Bueno, me tengo que ir, que estés bien Bye Cuando te entregue mi vida Lo hacía tarde, noche y día Sin pensar que algún día Me dirías que no me querías Todo lo fuiste planeando Que te irías, no sabía cuándo Olvidabas tus errores De los míos, seguías reprochando Te fuiste de aquí Te veías feliz No te importaron mis lágrimas Te burlabas más y más de mí Y yo me quedé Llorando tu amor Tirado en el suelo sentía Que un gigante aplastaba mi interior Y esto es Héctor y Juan, mija Quise darte un abrazo Te despedí y no me hiciste caso Me dijiste que en tu vida Lo nuestro había sido un fracaso Ahora que ya te he olvidado Vienes a decirme que has cambiado Que regrese y te perdone Lo siento mucho y hay otra a mi lado Te fuiste de aquí Te veías feliz No te importaron mis lágrimas Te burlabas más y más de mí Y yo me quedé Llorando tu amor Tirado en el suelo sentía Que un gigante aplastaba mi interior Te fuiste de aquí Te veías feliz No te importaron mis lágrimas Te burlabas más y más de mí Y yo me quedé Llorando tu amor Tirado en el suelo sentía Que un gigante aplastaba mi interior y con mi interior Gracias por ver el video